Hola amigo, espero que estés bien, nos vemos hoy para un nuevo video, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos, los smartphones. Y si bien 2020 no ha estado lleno de buenas noticias, las empresas de alta tecnología no han dejado de funcionar, el mundo de los smartphones evoluciona a gran velocidad y sigue ofreciendo unas pequeñas joyas, cada una más rápida y poderosa que la anterior, así que es hora de detenerse un momento y hacer un balance de los mejores smartphones de 2020. Pero antes de contarte más, te recuerdo que puedes encontrar todos los detalles de los productos vinculados en la descripción debajo del video, no dudes en suscribirte a nuestro canal para descubrir todos nuestros videos high tech, por último recuerda hacer clic en la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos lanzamientos, vamos amigo, descubramos juntos los 5 mejores smartphones de 2020. La marca coreana vuelve a estar en la carrera por sus teléfonos de gama alta, con una pantalla perfecta y bien calibrada, un rendimiento casi perfecto y una buena duración de la batería, el S20 Ultra sigue siendo una apuesta segura. Samsung ha decidido lanzar dos versiones del teléfono, el primero consta de 128 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM, el segundo consta de 502 y 16 GB de RAM, pero veamos esto con más detalle, por el lado del diseño, el Samsung tiene una pantalla de 6,9 pulgadas bien acabada, por tanto es casi imposible utilizarlo con una sola mano debido a su tamaño pero también su peso, de hecho el S20 Ultra es bastante pesado con sus 220 gramos, el atrevido diseño de este último modelo le da mucho encanto. En la parte de atrás hay una isla bastante grande, comprende los 3 módulos fotográficos, un flash y un módulo TOF, esto estropea un poco la estética y por supuesto por sobre todo hace que el teléfono se tambalee cuando se coloca sobre una mesa. Todos los botones están ubicados en la barra lateral derecha, esto facilita el uso y la manipulación de estos botones, el sensor de huellas dactilares por otro lado permanece debajo de la pantalla y responde muy bien, lamentablemente el reconocimiento facial sigue estando muy por debajo del de Apple. Finalmente gracias al certificado de impermeabilidad Samsung garantiza el funcionamiento de su smartphone hasta unos 50 metros de profundidad durante 30 minutos, en cuanto al sistema de audio no hay ningún mini jack o adaptador USB-C, sin embargo los altavoces están colocados simétricamente y son de buena calidad, la potencia sonora es notable y no hay agresividad ni pérdida de dinamismo o alto volumen. La potencia del teléfono, uno pensaría que 16 GB de RAM presigiaría en un monstruo, pero el chip Exynos 900 es mucho menos productivo que los últimos chips Snapdragon utilizados en Huawei y entre otros. El rendimiento del teléfono y más particularmente la capacidad de respuesta de los juegos sigue siendo poco convicente y eso es una pena. Respecto a la foto el Samsung tiene una buena calificación, tiene 3 módulos, un ultra gran angular de 12 megapíxeles y un módulo teleobjetivo periscópico de 64 megapíxeles, concretamente la marca coreana no tiene por qué avergonzarse de las presentaciones fotográficas diurnas, por otro lado francamente esperamos que sean mejores para tomar una foto nocturna. La falta de contraste y sobre todo de brillo da una calidad realmente insuficiente, finalmente Samsung ha aumentado la duración de la batería de su teléfono al introducir una batería de 5000 mAh, lo que permite que el S20 Ultra funcione durante poco más de 16 horas con un uso intensivo. El teléfono se vende con una carga rápida de alta calidad que permite recargar la batería en horas. Apple también se mantiene entre los mejores smartphones de gama alta, acabados impecables, una pantalla y fotos de alta calidad y una mayor autonomía. Apple nos vuelve a prometer un smartphone de calidad, cuando miramos con más detalles encontramos un diseño que sigue siendo tan elegante y limpio que lamentablemente no evoluciona tanto y ese es el pequeño lado negativo de iPhone. Cuenta con una pantalla de muy buena fabricación de 6,5 pulgadas y ocupa el 85% del espacio. Apple ha decidido mantener este notch que ocupa buena parte superior de la fachada. Face ID, ese es el sistema más potente actualmente en el mercado y el teléfono resiste el polvo y el agua de hasta 4 metros de profundidad durante 30 minutos, garantizado por el certificado de impermeabilidad. Por el lado del audio hay altavoces con certificación Dolby Atmos que brindan un sonido excelente sin igual en la actualidad. En cuanto a la foto, Apple no se queda atrás de la competencia con 3 módulos de calidad. Un módulo principal de 12 megapíxeles con óptica estabilizada, otro módulo de zoom de 12 megapíxeles 2X con óptica estabilizada y finalmente un módulo de ultra gran angular de 12 megapíxeles. El conjunto es muy equilibrado y perfecto para cualquier tipo de foto. En cuanto a la autonomía, Apple ha aprendido bien su elección y nos promete un teléfono que se puede utilizar normalmente durante 2 días sin demasiados problemas. Con un uso prolongado tendrás una duración de batería de un poco más de 15 horas. La carga rápida recupera más de la mitad de la batería en 30 minutos. Seguimos en este top con la marca china Huawei. La marca se ha establecido durante varios años en la categoría de smartphone de gama alta. El P40 Pro no es una excepción a la Sheila y destaca como uno de los mejores móviles de este año 2020. Una pantalla excelente, un rendimiento digno de los más grandes, una cámara casi perfecta y una autonomía más que convincente. El P40 Pro lo tiene todo. Más precisamente apreciamos una carcasa de vidrio esmerilado en la parte posterior del gadget que le da un efecto ratificado que nos encanta. El módulo de fotos es muy grande y nos permite usar el teléfono correctamente cuando está acostado sobre una mesa o al menos sin una funda. El último pequeño detalle estético, los bordes curvos del teléfono hacen más que agradable su uso así como su manejo. Delante, el módulo de fotos es muy pequeño y desaparece por completo con un fondo de pantalla oscuro. Justo al lado del módulo de fotos está el reconocimiento facial muy sensible pero aún no ha llegado al iPhone. Huawei también se une al club de certificados a prueba de agua y logra ofrecernos un teléfono que resista el agua hasta 1,50 metros de profundidad durante 30 minutos. Finalmente debajo de la pantalla, el lector de huellas es rápido y muy confiable. Desafortunadamente como todos los teléfonos más antiguos, el audio de Huawei ya no ofrece un mini conector, por lo tanto deberás utilizar el adaptador USB-C suministrado. Como suele ser el caso de la marca china, el P40 Pro tiene un solo altavoz en el lado interior, que ofrece un sonido potente y bastante decente aunque un poco plano que te puede decepcionar. En cuanto al rendimiento, nada de que quejarse. El P40 Pro está equipado con el sistema Kirin 990 y 8 GB de RAM, lo que hace que el teléfono funcione perfectamente en todas las circunstancias. Esta configuración ya se había probado en el Mate 30 Pro, que ejecutará cualquier juego gourmet en perfecta fluidez. Con respecto a las fotos, hay 4 módulos en la parte trasera y uno en la parte delantera. Un gran angular de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 40 megapíxeles, un teleobjetivo de 12 megapíxeles y un sensor TOF para la profundidad. De día las fotos son incomparables y perfectas. Por la noche la calidad sigue siendo bastante decente, excepto por el teleobjetivo, que de todos modos nunca es de mucha utilidad en las tomas nocturnas. El sensor frontal es de 32 megapíxeles, con un modo retrato muy exitoso. Finalmente la autonomía del teléfono también es perfecta, la batería puede durar 20 horas con un uso intensivo y la carga rápida recupera toda la batería en 58 minutos. Terminamos con este teléfono con el único gran punto negro real, y es que los servicios de Google no existen. De hecho, tras varios problemas con las dos empresas, Huawei ha decidido retirar por completo los servicios de Google. Tendrás que instalarlo tú mismo. Nos quedamos en las marcas chinas con el último Xiaomi. Aunque inicialmente esta marca tuvo algunas dificultades para encontrar su lugar en el mundo de los adultos, ahora está bien establecida y nos sigue sorprendiendo con sus smartphones de muy buena calidad. Si te gustó su predecesor, el Mi 9 Pro no estaría demasiado fuera de lugar en términos de diseño y estética. Hay una pantalla OLED de 6,67 pulgadas que ocupa el 90% del panel frontal, una fachada bastante acertada, aunque lamentamos el mentón algo grueso. El sensor de huellas dactilares ubicado debajo de la pantalla es muy sensible y permite un desbloqueo rápido. Desafortunadamente no hay ningún puerto micro de USB, pero Xiaomi lo compensa con una capacidad de almacenamiento en internet de 256 GB. Sin embargo, la gran desventaja es que la marca no ofrece ningún certificado de sellado. El audio como todos los smartphones de gama alta, el puerto mini jack desaparece y da paso a un adaptador USB-C. Los dos altavoces están en el borde superior y da una reproducción de sonido correcta con una especialización bastante buena. Apreciamos que el volumen pueda subir sin saturar. En términos de rendimiento, el Mi 10 Pro está equipado con un chip Snapdragon 865 y 12 GB de RAM. El Snapdragon es uno de los mejores chips que existen, por lo que terminamos con un smartphone que puede ejecutar cualquier juego o tarea sin problemas. Respecto a las fotos, el Mi 10 Pro incluye 5 módulos de la parte trasera, un módulo principal de 108 megapíxeles que es uno de los mejores módulos fotográficos hasta la fecha en el mercado, un ultra gran angular de 20 megapíxeles, un zoom 2x de 12 megapíxeles, un zoom 5x de 8 megapíxeles y una lente macro de 2 megapíxeles. Con tales estándares, esperaríamos que el Mi 10 Pro supere con creces al iPhone 11 o al P40 Pro y desafortunadamente, aparte del módulo principal, el resto no se acerca a los tobillos de otros smartphones. ¡Qué pena! Rápidamente nos encontramos con fotos ranuladas, con poca luz o colores precisamente mal calibrados. Sin embargo, Xiaomi lo compensa un poco con su sensor frontal de 20 megapíxeles más que adecuado y un módulo de video de 8K a 30 cuadros por segundo de gran fluidez y gestión de la luz relevante. Finalmente, en el lado de la autonomía, el Xiaomi 10 Pro cuenta con un acumulador de 4.500 mAh que permite un uso intensivo durante 18 horas sin problemas y, por lo tanto, promete dos días de autonomía en uso normal. One Plus es nuestra última marca del 2020, ya había pegado fuerte con el 7 Pro y el 8 Pro que nos defrauda, aunque esperábamos algo mejor por el lado de las fotos. En cuanto al diseño y ergonomía, hay una pantalla de 6,8 pulgadas que cubre el 91% del panel frontal. El One Plus 8 Pro está diseñado con bordes muy delgados y es muy agradable de manejar. El módulo frontal pasa rápidamente desapercibido y no interfiere en absoluto con el uso. Como suele ser el caso, el lector de huellas dactilares se coloca debajo de la pantalla y está acompañado de reconocimiento facial mínimo, puede resultar complicado de usar a diario. Finalmente, el puerto microSD no está presente, pero se compensa con una capacidad de almacenamiento interno de 128 o 256 GB. Estamos un poco decepcionados con el audio porque no hay un mini conector, pero estamos acostumbrados a eso y está especialmente sin adaptador USB-C. Por lo tanto, deberías obtener uno y asegurarte de que sea compatible. Hay dos parlantes presentes con potencia de sonido y estéreo en la cita, pero puede ser decepcionante cuando se sube el volumen un poco. One Plus lo compensa con el rendimiento de su smartphone. De hecho, también tiene un chip Snapdragon 865 y 8 GB de RAM. Por tanto, encontramos una fluidez perfecta para jugar todos los juegos de la tienda y especialmente para las distintas tareas. Con respecto a las cámaras, hay cuatro módulos en la parte posterior. Un gran angular de 48 megapíxeles, un ultra gran angular de 48 megapíxeles, un teleobjetivo de 8 megapíxeles y un filtro de color de 5 megapíxeles. Y aunque las fotos diurnas y nocturnas son bastante acertadas, esperamos mucho más de la marca que nos ha acostumbrado a llevar siempre más allá la calidad fotográfica de sus cámaras. El módulo de filtro de color es de poca utilidad para mejorar la calidad de la foto, pero seguirá siendo útil para los fans de Instagram. El sensor frontal de 16 megapíxeles da muy buenos resultados y el video 4K estabilizado es un verdadero placer. Finalmente, el OnePlus 8 Pro tiene una duración de batería de 20 horas de uso intenso y más de dos días en uso estándar. La carga rápida hace bien su trabajo y para cargarlo completamente, tarda una hora. Y aquí estamos amigo, entonces, ¿qué teléfono prefieres? ¿Conoces a otros que merezcan estar en este top? Dinos en los comentarios, se acaba el video. Te recuerdo que todos los detalles de los productos se encuentran en el enlace debajo del video. No dudes en suscribirte al canal para encontrar todos nuestros videos de alta tecnología y recuerda hacer clic en la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto y te deseo un gran día. Adiós. 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 Adiós.